Mi nombre es Gerardo Méndez, un comando de Fuerzas Especiales, bien conocido como Culebra, como miserdónimo, reconocido en el grupo y en las unidades donde he estado. Bueno, me dicen el comando Méndez también, el comando Méndez me dicen. Yo en ese tiempo que yo ingresé a la Fuerza Armada, estaba estudiando en la escuela urbana, en la escuela Fray Bartolomé, la casa número 2, de Huayuva, Sonsonate. Entonces, en ese tiempo, la Fuerza Armada necesitaba mucha gente para prestar su servicio militar, porque la guerra estaba muy fuerte. Entonces, como cada elemento que moría de la Fuerza Armada, pues llenaban el cupo de ese camarada que moría. Entonces, debido a eso, tuvieron que reclutar más gente para poder ingresar a la Fuerza Armada. En ese tiempo, pues yo estaba estudiando séptimo grado. Y así fue como me reclutaron. Llegué a Sonsonate, y Sonsonate me trajeron para Chalet de Nango, en 1983, ¿verdad? Por lo cual, yo formé parte, cuando llegué allí, formé parte de la compañía de armas de apoyo. Después de eso, pues me pasaron, me pasaron, los dividieron en, bueno, en la compañía de armas de apoyo, estuvimos, estuve aproximadamente unos cinco años, no, unos cuatro años, digamos. Después se dividieron los grupos, después se dividieron los grupos y a nosotros nos mandaron para la Unión a sacar un curso de recondo. Entonces, pues ahí, ahí donde yo me fui, desde que de esa fecha que me mandaron para la Unión a sacar un curso de recondo, cuando venimos nuevamente, ya graduados del curso, ya la compañía se dividió en cuatro grupos, por lo cual se dividió grupo, grupo operaciones especiales, GOES, recondo, transmisiones, y un grupo que sacaron para la Acción 5, ¿verdad? Por lo cual yo me quedé allí en el grupo recondo. Así fue cuando yo comencé a conocer muchos lugares, así, a visitar como lugares como las flores, los ranchos, las vueltas, muchos lugares, ¿verdad? Pues en una misión de esas, en una misión de esas, este, los comentaron una misión que fuéramos a Guarjila, un lugar que se llama Cerro de la Peña, ¿verdad? Ahí permanecían cuatro francos tiradores, cuatro francos tiradores, permanecían en esa zona, que esos cuatro francos tiradores que permanecían allí, toda unidad que pasaba, ellos decían baja, porque como ellos estaban cubiertos de grandes peñascales, ni el avión ni hacía nada con los coquetados que tiraban, porque ellos no calaban, porque estaban hondos, estaban bien, una parte honda, así, para adentro, dentro de la peña. Ah, eso me iba a preguntar. ¿Era peña o laja? Era peña, peña, donde ellos se escondían, donde ellos se apostaban bien, claro, para pegarle a los camaradas que pasaban la parte de ciego. Entonces, este, venimos nosotros, bueno, este, viendo la necesidad de que estos tipos le hacían mucha baja al enemigo, y nosotros, pues, nos incomodaron la misión de poder ir a ese lugar a poder bajar a los individuos allí, fuera como fuera, a costa de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, los dieron la misión a doce, diez elementos, un grupo, una patrulla. Los desplazamos esa vez, los desplazamos hasta que meto el número uno. Salimos a las ocho de la noche. Salimos a las ocho de la noche, y entonces comenzamos a caminarme, durante la noche, con mis visores nocturnos, mis láseres y todo. Y entonces comenzamos a caminar, y entonces llegamos al lugar, pues, los quedamos de la, de la, de la, de la, de la, de la cajería que se llama Guarjila, los sobrepasamos, la población de Guarjila, y llegamos al lugar, ¿me entiendes? Llegamos al lugar aquí, llegamos al lugar, tomamos policía de nosotros, durante la noche, como tipo nuevo de la noche, este, colocamos a la gente, para la misión de nosotros era bajar esos frangos, matar esos frangos estiradores, era la misión de nosotros. En la noche pasaban los guerrilleros aquí, pasaban los guerrilleros aquí, las columnas aquí, nosotros aquí, ellos pasaban aquí, y nosotros estábamos aquí apostados, esperando que los otros subieran en una elevación así, que estaba allá. Y entonces, ellos pasando, pasaban hablando, pues, sí, ¿cuándo va? Y nosotros, la misión de nosotros no era, no era matar a ellos, no, que matar a los frangos estiradores. Pasaron, amaneció, tipo cinco y media, dijo el oficial, bueno, prepárense cuatro, van a ir cuatro, nomás cuatro, voy a mandar para, que vayamos a estos, cuatro gatillos. Y se fueron, y bueno, y los preparamos y todo, en eso iba yo, en ese grupo iba yo. Los llevamos, los llevamos un enfermero, los llevamos un enfermero, un sesentero, y los demás, los otros dos fusileros, y comenzamos a arrastrarlos. Fue en el tiempo, el tiempo de, de Semana Santa, que todo aquello, todo aquello está quemado, que está fuerte, el sol, va, y todos los acatarses, está todo seco, y estaba quemado todo aquello, y nosotros andábamos vestidos de uniformes negros. Y comenzamos a avanzar, y de ahí, miren, un arrastre que los echamos, un arrastre, va. Bajamos la parte que estábamos nosotros, que sí, hacia la vaguada, y volvamos a subir para arriba aquí, vean. Cuando nosotros llegamos, subimos a la parte, a la otra elevación, donde ya habíamos tocado el lugar donde estaban ellos, este, comenzamos y llegamos, los llegamos cerquita, los llegamos bien cerquita, como quizás de aquí, de qué onda están todos los camaradas allá, ¿verdad? Estamos hablando de unos ocho, diez metros. Sí, comenzamos a desplazarlos para la calle, entonces cuando nosotros llegamos a la parte calle que pasaba al costado, quiero ver, al costado norte. ¿Dónde es que estaban? En Guarjila, fue en Guarjila. Entonces, cuando nosotros avanzamos para así, para hacia la calle, al costado norte, donde pasaba la calle, entonces ahí, ya, nosotros, los demás compañeros que estaban allá, ya los estaban apoyando, porque nosotros los movimos de ahí, ya negraba de guerrilleros donde estaban los muertos allá. Y nosotros pegamos las sierras, ¿me entiendes? Porque nosotros, la misión nosotros es solo matarlos y darlos las retiradas, ¿verdad? Por lo cual, quitamos las cuatro, los cuatro fusiles, sin ningún problema, no, sin tener ningún herido nosotros. Sí, de ahí llegamos al sacramento uno y, pues, entregamos las armas, les dijimos nosotros que habíamos cumplido la misión y que las armas las teníamos, las teníamos con pruebas, ¿verdad? Porque llevábamos las pruebas. Que incluso a algún camarada que le decían criminales, a veces los dos desmayó, de ahí se sierran que pegamos, porque andaba una recortada, una medicina, recortada, andaba. Él en la sierra que pegamos, porque eran barrancos, así como aquí era. Hasta los desmayó, ahí nosotros los sacamos a la calle, hermano, y ahí le dimos los primeros asilos, de ahí los sacamos, vino acá y los apoyaron los otros grupos que estábamos al otro lado y salimos para el sacramento uno, ya con las armas decomisadas. El enfermero, la misión de él era darle los primeros asilos a un camarada que cayera en combate, ¿verdad? Porque si un compañero caía en combate, por el derecho tenía que dar los primeros asilos, porque digamos que podía tener un impacto de bala, ya sea un, se haya parado en una mina, porque, digamos, si alguien se paraba en una mina, a veces, a veces solamente les volaba lo que es las partes, por aquí así, ¿verdad? ¿El Carcañal? Sí, pero a veces las apeaba hasta aquí, dependiendo de la clase de mina que fuera, me las levantaba de metro, la misión de él era llegar al lugar, darle los primeros asilos, bueno, el jefe de patrulla, la misión de él era hablar para la Fuerza Aérea y pedir el helicóptero que los fuera a sacar, ¿verdad? Del lugar donde estaba el combate. Así era la misión del enfermero. ¿Nunca le tocó, si el enfermero no estaba cerca, nunca le tocó a usted como... ¿Afrirar a algún compañero? Pues nosotros, sí, nosotros éramos patrullas pequeñas, nosotros éramos, nomás operábamos 10 elementos. O sea, la unidad de nosotros se componía de 40 hombres. Dentro de esos 40 hombres andábamos de todo, andábamos enfermeros, andaban jefes de grupo, jefes de escuadra y todo. Por lo cual ellos, cuando nosotros íbamos a una misión, llegamos a un campamento, teníamos un punto donde había un campamento, lo que hacíamos nosotros, hacíamos la área de operación primero, la zona de operación. mirábamos como estaba la situación para entrar al lugar ahí, lo que lo hacíamos nosotros, dividirlos por grupos, por agrupaciones para poder ingresar al lugar primero mandábamos un grupo o dos, uno a explorar la zona como estaba la situación, cuantos guerreros habían en fin, verdad debido a eso, aquelos hablaba por ahí decía, bueno ahorita desplazenme para este lugar porque tenemos tantos hay tantos personal de enemigos aquí en esta zona y por lo cual tenemos que entrar, como sea, como sea tenemos que entrar y entrábamos nosotros, entrábamos nosotros siempre cuando se nos ponía difícil, lo que nosotros hacíamos hacer un eje de avance rodear un cerro y comenzar a cada 25 metros avanzar cada 25 metros caminamos, avanzar hasta que llegamos al objetivo y logramos penetrar la zona bloqueteamos lo que nosotros pudiéramos y se podían tomar posiciones y los quedábamos ahí sacados, sacábamos pero como ellos no se quedaban ahí nomás nomás nosotros los sacábamos ellos volvían nuevamente al lugar a atacarlos ahí era donde nosotros lográbamos a mojarla con todo andando cumpliendo una misión ahí por agua caliente pues yo en un combate de encuentro porque venía con nosotros íbamos para ese caserío que se llama agua caliente íbamos para ese lugar que se llama agua caliente y entonces ahí había había un mitin había un mitin de los guerrilleros venimos nosotros y nos dijeron bueno preparan a esas dos patrillas van a ir a hacer pedazos de ese lugar ahí más que todo a los a los compas entonces venimos nosotros en un combate de encuentro yo me choco yo iba yo era hombre punta me entiendes era hombre yo era hombre punta yo iba y ellos venían ellos venían cuando yo le mando el santo y seña al chamaco no me contestó entonces viene ese guerrilleros cuando yo le dije al santo y seña él lo que hizo dispararme cuando él me disparó yo andaba un AK-47 me entiendes yo era el grupo de la primera patrulla de operaciones especiales entonces cuando él me dijo alto cuando yo le dije no yo le dije alto a él él solo solamente se paró y dijo Rafa que me tiró y me pegó este me pegó este este brazo me lo pegó esa vez en el combate de encuentro que hubo entonces cuando él me disparó aquí como yo lo andaba Rafa yo me atendí aquí a este lado aquí aquí y le solté Rafa a él también y le bañó todo el pecho también y ahí entramos en combate entonces yo ya cueteado con este brazo ya yo entré lo caliente que me salía aquí lo caliente y que cuando él me fijó así sangre y todo aquí me lo dejó todo despedazado todo esto de aquí me lo dejó entonces y activé esa experiencia que tuve ahí pues fue muy buena pero en ese caso no le agarró tendón no le agarró todos los tendones me voló todos los tendones de aquí todo de aquí me los voló todo tú no puedes tirar el brazo como no pero si me duele todo esto de aquí todo el tiempo me duele todo esto aquí pues es por lo mismo por lo que tengo aquí porque me tiraron los cordones me lo hicieron llegar y a comida de fisioterapia me lo hicieron llegar yo entré el 83 y salí el 92 automáticamente toda la guerra toda la guerra bueno entonces puede contarme entonces algunas anécdotas de algún sargento aguerrido de algún cabo aguerrido de algún soldado aguerrido teníamos bueno en mi edad en mi edad todos eramos aguerridos en mi edad porque en mi edad todos eran eran galgos para combatir andaba mi compañero que era se llamaba se llama el chalotero todavía está vivo tenemos a monterrosa tenemos al sargento lápiz ese era el jefe el jefe jefe patrulla millo pues cuando ellos les encomendaban una misión pues nosotros lo que hacían es cumplirlas porque me decían miren tal lugar hay tal posta tal posta tal guerrillero tu misión es ir a traer ese fusil está bueno lo hacíamos nosotros está bueno bueno yo era el primero que me apuntaba porque yo era el primer hombre punta de la patrulla ya el primero que íbamos le llegábamos le llegábamos hasta que lo conseguíamos hasta que lo matábamos le quitábamos el fusil también esa es la misión de nosotros como verdaderos combatientes de la fuerza armada esa es la misión de nosotros siempre en unidades pequeñas de la misión de nosotros era derrotar al enemigo nunca ser derrotados verdad todos mis compañeros nosotros comentamos con todos mis compañeros comentamos todas las historias que hemos pasado durante la guerra cuántos camaradas hemos perdido en la guerra a veces andábamos tal vez andábamos en un desplazamiento así rutinario tipo de esta área de aquí de repente los chocabas con ellos pasca ahí un camarada nosotros lo que nosotros hacíamos pues veábamos caer un compañero pues la sangre se los hervía más y más buscábamos con ganas al enemigo de poder de quitarlo porque es la misión de nosotros pues me parece muy bien porque aquí así se dan cuenta de todo cómo ha sido la guerra verdad cómo surgió la guerra cómo se sufría cuando andaba en el campo de batalla también ese es el detalle de que todo el mundo como usted dice todo tiene su historia y la verdad pues esa es la realidad verdad es la realidad de que la historia de nosotros es muy muy grande a veces podemos pasar hablando toda la noche no cansamos de contar la historia que nosotros vivimos